Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen y si están aquí es porque quieren saber qué es el kodo y hoy se los vamos a responder. Kodo significa el camino de la fragancia y es el arte de apreciar el aroma del incienso dentro de diferentes códigos de conducta. La descripción más antigua que se tiene de árboles de incienso en Japón fue hecha hacia el año 595 d.C. en la era suico, cuando un trozo de madera que flotaba en el agua llegó a las costas cercanas de las islas Awaji y cuando la gente del lugar encendió fuego con esta madera notaron que de ésta salía una fragancia muy agradable e indescriptible y quedaron tan asombrados de la madera que la llevaron a la capital y se la presentaron ante la emperatriz suico. El príncipe Shotoku, que era regente en ese momento, le mostró que se trataba de un tesoro raro y exótico, era madera de agar y este fue el origen del incienso. Al haber llegado a Japón junto con el budismo, al incienso se le conocía como el incienso de la oración y se convirtió en el aroma en la vida de los nobles del periodo Heian, por lo que ya tiempo después pasó a ser conocido como el aroma de la elegancia. Los nobles de la corte imperial encontraban una inspiración poética en escuchar la fragancia de las maderas aromáticas. Disfrutaban respirar los aromas del incienso fino así como se disfruta de buenos vinos y de buena música. El incienso se hizo muy popular en la corte y muy pronto se extendió entre la clase dominante. En el libro de las crónicas de Genji de Murasaki Shikibu, el incienso es un motivo frecuente a lo largo del libro. Al tomar el cuenco en las manos, este suave aroma te invita a usar todos tus sentidos, teniendo como principal personaje el sentido del olfato. A este proceso también se le conoce como Mon Co. Uno de los juegos es adivinar el material del que está hecho el incienso, es decir, los ingredientes, donde los participantes se sientan uno cerca del otro y se van turnando para oler el incienso de un incienciario o recipiente mientras lo van pasando por el grupo. Comentan y hacen observaciones sobre el incienso. En otro juego que se llama Genji-ku, los participantes deben adivinar cuál de los cinco incienciarios contienen aromas diferentes y cuáles contienen el mismo aroma. Las respuestas de los jugadores y las respuestas reales se registran usando símbolos en Konosu, que son patrones geométricos que también se usan para la decoración en los kimonos, el maquillé y la cerámica japonesa. Al igual que el Sado, la ceremonia del té, y el Ikebana, el Kodo o ceremonia del incienso es una tradición importante en Japón. Durante el periodo Muromachi, que comprende los años 1336 a 1573, fue cuando el incienso se hizo más popular, así que se creó un sistema de clasificación de fragancias. Los árboles con fragancias se clasificaron en seis categorías, según su lugar de origen y su aroma. Estos son Kiara, Rakoku, Manaka, Manaban, Sasora y Sumontara. Y los aromas se clasifican en ácido, picante, amargo y dulce. Hasta la era Tencho, en los años 1573 a 1592, se formularon las diez virtudes del Ko, conocidas como Konoyutoku. Estas son una lista de los beneficios derivados del uso adecuado y correcto del incienso de calidad, donde su uso común no es cañino. Dentro de los beneficios se encuentran agudizar los sentidos, purificar el cuerpo y el espíritu, eliminar contaminantes y calmar en tiempos de ansiedad. El incienso se fabrica triturando la madera aromática hasta convertirla en polvo. Luego, este polvo se amasa junto con hierbas medicinales tradicionales y otros ingredientes y se moldea en la forma deseada. Normalmente se puede encontrar en barras o palillos, pero también en conos o en espiral. Y tú, ¿conocías sobre el kodo la ceremonia del incienso? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos vídeos que te aparecen en pantalla y que le des like a este vídeo. No olvides suscribirte al canal y compartir este vídeo.